Bienvenidos a mi canal, yo soy el maestro de casino, estoy aquí con el hermoso agente Vinky. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse, también le pueden hacer clic a la campana para activar las notificaciones. En este videito vamos a hacer unos giritos de el Floating Dragon contra la Starlight Princess. Y pues estos dos jueguitos tienen una opción para que te dé más Scatters, más de los bonos. Vamos a activarlo en los dos con la misma cantidad por tirada y a ver cuál de los dos nos suelta la función, obviamente los dos, y cuál de las dos funciones sale mejor. Y eso no lo sabemos. Pero bueno, vamos Vinky, hay que hacer las tiradas. ¡Suerte, suerte! Y aquí estamos Vinky con la ceosita y con el Floating Dragon Boat Festival. Ambos jueguitos tienen esa doble posibilidad de función que se puede activar. Nos cuesta un poquito más con el Floating Dragon que con la ceosita, acá 62.50 con tiradas de 50, acá 75 pesos con tiradas de 50. Pero nos van a dar las dos funciones. Y pues yo sin miedo al éxito me voy a aventar unas tiraditas en ambos jueguitos. Vamos Vinky, traenos suerte y muchas funciones. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Ahí está, ceosita! ¡Ceosita, ceosita! ¡Quince tiradas! Pues la ceosita ya no lo dio, ya no lo dio. Tranquila, ceosita, tranquila. La vamos a cerrar solo por un segundito, la ceosita que se sobre emocionó para jugar la función de una vez. Queremos ganar las dos funciones y jugar una batallita de funciones. Y pues el Floating Dragon siempre da función. Yo no dudo ni por un segundito que ahorita mismo nos vamos a llevar los hilos gratis o los regiros. ¡Vamos Vinkyto! Come esa zanahoria y traenos los regiros con diamante. 100 pesitos. ¡No, no, no! Solo una monedita. ¡Ah, no salió, no salió! Y ya me había emocionado por el dragoncito. ¡Vamos! ¡El barquito! Si es el festival del barquito, pues si tiene que salir el barquito. O si no, pues ni para qué están festejando. ¡Vamos! ¡Más barquito! ¡Oh, no, no, no! El barquito no. Más scatter o moneditas. El dragoncito o moneditas, por favor. El barquito... No, no, no importa, no importa. ¡Y se pasó! Yo lo vi que se pasó. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! Y pues ya tenemos los dos. La Starlight Princess y el Floating Dragon Boat Festival. Ahorita mismo vamos a jugar las dos funciones. ¡Vamos, Vinkito! ¡Pura suerte! ¡She, te! ¡She, te! ¡She, te! ¡She, te! ¡Vamos, Zeusita! ¡Multiplicando la vida y los premios! ¡Un por dos, Zeusita! ¡Un por dos! ¡Ahí está! ¡El por dos! ¡Gracias, Zeusita! ¡Premios! ¡Premios con el Floating Dragon! ¡Ahí va por tres, Zeusita esta vez! ¡Por tres! ¡Quinientos, setecientos, cincuenta! ¡Qué bellos premios! ¡Con el Floating Dragon! ¡Y ahí viene la Zeusita! ¡Ahí va, ahí va! ¡Otro por dos, Zeusita! ¡Otro por dos! ¡Nada con la Zeusita! ¡Mil setecientos cincuenta! ¡Ahí va la Zeusita por diez! ¡Por dos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Todos los peces del mundo! ¡Qué mal que no había Collect en ese giro! ¡Por seis y por tres! ¡Por seis y por tres! ¡Muy bueno! ¡Por nueve! ¡Cuatrocientos pesitos más! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero siento que la Zeusita ya no va a empezar a pagar más! ¡Dos mil trescientos sesenta! ¡Vamos, Zeusita! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡El por tres sí conecta! ¡Sí conecta! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos, Zeusita! ¡Por dieciséis! ¡Por veintidós! ¡Mil doscientos sesenta y cinco pesitos! ¡Y fue qué padre, qué padre! ¡La Zeusita, la Zeusita! ¡Ah! ¡Nos salió mejor su función! ¡Vamos, un por diez, Zeusita! ¡El por diez, el por diez! ¡No, no fue! ¡Susenta pesitos al final! ¡Pero tres mil doscientos dos pesitos con cincuenta centavos! ¡Y también ganamos muy bien aquí con el Floating Dragon Boat Festival! ¡En su función cita! ¡Dos mil trescientos sesenta pesitos que nos pagó! ¡Muy similar en los premios! ¡Muy similares! ¡Pero definitivamente más de la Zeusita! ¡Y pues definitivamente vale la pena activar la más oportunidad de las funciones! ¡Porque sí salen! ¡Sí salen más! ¡Pero pues qué bonito! ¡Qué bello! ¡Qué excelente! ¡Y qué buenos premios! ¡Teníamos con unos veintinueve mil al inicio! ¡Y terminamos con casi treinta y tres mil! ¡Y pues sí! ¡Logramos ganar un poquito ahí con esas dos funciones! ¡Que está un éxito! ¡Perfecto! ¡Y pues eso va a concluir este videíto! ¡Si tienen otra idea para otro video de otros giritos! ¡Puede ser con juegos que tienen la opción para mejorar las tiradas! ¡La oportunidad de ganar funciones! ¡O puede ser cualquier jueguito realmente! ¡Puede ser funciones o tiradas! ¡Yo y el Vinkito nos encanta jugar los jueguitos! ¡No importa cómo sea! ¡Y pues por favor comenten lo que quieren ver en el próximo video! ¡Ahí los vemos en el próximo! ¡Hasta luego! ¡Y buena suerte! ¡Adiós!